Musaca de berenjenas y quinoa. Saltear en aceite de oliva una y media taza de cebolla y dos pimentones rojos en cubitos. Agregar dos tazas de champiñones picados, dos tazas de espinaca cruda, dos y media taza de salsa de tomates y una y media taza de quinoa cocida. Condimentar con sal a gusto. Cortar las berenjenas en láminas de 4 milímetros y dorarlas en un sartén con un chorrito de aceite de oliva. En una fuente para horno ir poniendo intercaladas una capa de berenjenas y una capa del relleno de quinoa y agregar hojas frescas de albahaca entre medio. Llevar a un horno a 180 grados por entre 25 y 30 minutos hasta que esté bien caliente. Servir y disfrutar.